y a esta hora de la mañana le damos la cordial bienvenida a la doctora María del Pilar Cornejo ex secretaria de gestión de riesgos con ella vamos a hablar los próximos minutos doctora cómo le va gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo en esta mañana bienvenida buenos días saludos a todos muchas gracias por la invitación y bueno pues espero que después de lo que ha pasado estemos un poco más seguros ya terrible lo que está viviendo el país porque el invierno también está siendo inclemente doctora existen planes de contingencia en este momento para hacer frente a todas estas situaciones que salen de un momento a otro en este país y en el mundo doctora bueno en general todos los países que tenemos ministerios o secretarías de gestión de riesgo han reportado justamente en marzo en febrero pasado a inicios del 28 al menos en las Américas en la plataforma regional para la reducción de riesgo de desastres sus planes de contingencia a nivel nacional para las diferentes amenazas en el caso de Ecuador Ecuador es uno de los de los países que si tiene una un conocimiento sobre cuáles son las amenazas y cuáles son las acciones que se deben tomar la diferencia radica en si tenemos todo el personal que necesitamos en las diferentes instituciones y en el tema de que los gobiernos locales llámese municipios deben asumir la gestión de riesgo de desastres es decir deben estar en capacidad de poder enfrentar lo que sucede no sé si se nos congeló la señal bueno ahí estamos no sé si me escucharon si si la escuché la última parte se cortó ya lo que decía es que los gobiernos locales tienen que estar digamos ellos actuando y eso si nos falta mucho camino las unidades de gestión de riesgo de los diferentes municipios después del pdot del plan de desarrollo ordenamiento territorial del dos mil diecinueve deberían tener sus planes de contingencia para la reducción del riesgo de desastres correcto ahora la pregunta va la población está preparada para este tipo de fenómenos naturales que son de un momento a otro el sector de la educación las escuelas los colegios están haciendo tal vez esos simulacros que se hacían antes yo recuerdo cuando usted fue secretaria de riesgos que habían esos planes que se hacían casi que todos los años bueno en lo personal me consta que los colegios privados si continúan con el tema de los simulacros algunos colegios públicos también lo hacen pero yo creo que más allá de eso falta mucha más capacitación hacia la población en general en cualquier tipo de desastre llámese efecto de un terremoto de una inundación una eroxión volcánica nosotros cada uno de los ciudadanos somos el primer respondedor es decir tenemos que saber qué amenazas tenemos alrededor de nuestra casa de nuestro sitio de trabajo si tenemos hijos en en escuela o en colegio saber qué pasa alrededor de ellos y yo creo que eso todavía falta mucho camino por hacer nosotros hemos trabajado con algunos organismos internacionales en desarrollar lo que se llama brigadas y comités comunitarios de gestión de riesgo de desastres pero falta mucho todavía porque lo ideal sería que todos los barrios que toda la ciudadela que toda la ciudad estuviera en estos comités con las personas preparadas para que sepan qué hacer normalmente cuando usted va a la empresa privada o en algunas instituciones como por ejemplo también en el caso de despol a donde pertenezco nosotros tenemos brigadas y tenemos brigadistas que se encargan de un grupo determinado en caso de una situación de emergencia yo creo que esto es algo que en lo que hay que trabajar mucho desde el punto de vista educativo yo creo que hay que reforzar mucho más lo que se hace en las escuelas y ponerle énfasis porque bajo escenarios de cambio climático eventos como el de las inundaciones que estamos viviendo o el opuesto que son las extremas sequías van a ser más recurrentes en el tiempo claro en países como chile yo creo que en chile hasta los los jóvenes los niños tienen una materia de riesgos yo creo que acá también deberíamos tal vez de copiar lo positivo que hacen otros países en el caso de lo que estamos viviendo en este momento pues yo creo que el día sábado mucha gente incluido nosotros mismos como personas mayores no sabíamos ni qué hacer para dónde coger en el momento que nos cogió este terremoto bueno hay unas condiciones básicas no que siempre hemos recomendado primero vea su entorno si usted está en una planta baja puede salir pero antes tiene que haber visto que tiene alrededor tiene postes tiene árboles tiene estructuras que le que lo pueden afectar entonces busque cuál es el lugar seguro en su casa si está en más de un en un tercer piso hacia arriba lo mejor es quedarse en donde está y algo que nadie pregunta no cuando alguien compra una casa o alquila una casa o un departamento una vivienda nadie pregunta o cuál es el nivel de sismo resistencia que tiene esta construcción y yo creo que eso también viene otra cosa no cuál es la corresponsabilidad de los municipios y de los constructores en diseñar y construir de acuerdo con las normas que están vigentes no faltan normas las normas están ahí está la norma ecuatoriana de la construcción norma que se aplica en debe aplicarse en todo el país y que los municipios deben verificar que se haga lo propio también nosotros debemos como como ciudadanos revisar qué está alrededor y ponernos de acuerdo con los miembros de la familia que vamos a hacerlo si es hora de trabajo quién va a llamar a quién o dónde nos vamos a encontrar si ya pasa algo mayor como por ejemplo el terremoto del 2016 qué pasa si mi zona se inunda debo ya desconectar todos los equipos todos los electrodomésticos ponerlos a buen recado o sea hay medidas que nosotros como ciudadanos podemos hacer y luego está el tema de los de los municipios no los municipios si deben hacer un recorrido por su territorio hacer una inspección de cómo están los diferentes lugares inclusive hay hay municipios no no voy a mencionar nombres pero hay municipios en que he visto casas vetustas abandonadas por colapsar y que con las lluvias del 8 de marzo y de las de carnaval colapsaron entonces esto también hay una responsabilidad de las autoridades locales no es es importante que exista esta transversalidad de la gestión de riesgos tenemos siempre que trabajar en modo preventivo es decir antes de que ocurran los eventos tenemos que estar revisando casas que se han caído no en machala acá en guayaquil también las casas que han tenido afectaciones son casas un poco vetustas y que bueno y ahí es como responsabilidad como usted decía de los municipios que tienen que si ya una casa no está en condiciones para que sea habitada esa casa no se le puede permitir 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 al dueño que siga alquilando la siga viviendo allí exactamente y y también tenemos un problema en ciudades grandes no el tema de las viviendas que están y edificios que están adosados no tiene que inspeccionarse y colocar de alguna manera el sistema de amortiguadores porque si acá las casas comienzan a vibrar de manera diferente es como tener un casas y pues no se cae un botando el resto entonces si tenemos que tomar bueno tenemos unas ciertas interrupciones este doctora pero bueno vamos a seguir con esta entrevista unos minutos más porque es importante que la gente sepa qué hacer en los momentos de un terremoto de una situación que se presenta cómo debe estar preparada a una familia que que tener a la mano en el momento que viene un terremoto o pasa alguna situación bueno de un movimiento telúrico bueno pienso que lo primero es antes no antes tenemos que tener nosotros nuestra mochila de emergencia con las cosas básicas hay un listado que saca la secretaria de gestión de riesgos es importante revisar inclusive más allá de lo que tienen enfermedades crónicas bien el tema de que tener nuestro entorno hay un sismo tenemos que preocuparnos de los adultos mayores y de los niños y si hay algún discapacitado y tenemos que estar todos en un lugar seguro entonces por eso digo siempre tenemos que ver un poco antes no predeterminar cuál es el lugar seguro de la casa de la oficina del colegio donde debemos estar eso yo creo que es lo básico salir corriendo no nos ayuda no nos ayuda en nada porque salir corriendo si tenemos afuera árboles postes o estructuras que pueden colapsar puede ser más peligroso este que es permanecer dentro de la casa entonces la calma primero ver a quién debemos este auxiliar nosotros y después ir hacia un lugar este seguro yo creo que esos son los los primeros pasos que uno tiene que hacer en durante un sismo por ejemplo doctor doctora en este momento existen políticas de prevención de riesgos en el país no sé si me escuchó la pregunta no 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 le escuché la pregunta le decía que si existen políticas de prevención de riesgos en este país bueno las políticas existen que las políticas se adopten o se acojan hay una diferencia no por ejemplo no todos los los municipios han incluido adecuadamente el tema de reducción de riesgos desastres en su plan de desarrollo ordenamiento territorial y esto que implica en el dos mil diecinueve cuando fueron electos los alcaldes que están actualmente tenían hasta el dos mil veinte para presentar esto se prolongó un poco el tiempo por efecto de la pandemia y estos planes que incluyen dice plano y en este plan tenían que incluir que a qué acciones debían tomar para reducir el riesgo de desastres en su territorio priorizando en los lugares que tuvieran mayor nivel de riesgo obviamente ahora muchos municipios van a decir sí pero es que no tengo financiamiento bueno hay municipios que al día de hoy no todavía tienen el fondo completo por ejemplo en el banco del estado porque no han hecho préstamos para solucionar estos problemas también hay facilidades a través de la banca multilateral para desarrollar el programas justamente en de este tipo no para evitar deslizamientos para evitar inundaciones en el caso de las estructuras que hemos visto que colapsan aquí hay una responsabilidad de los municipios que deben estar atrás de ver que todo se haga de acuerdo con la norma y siempre decimos no tienen que hacerlo solos no estamos en la academia a la que yo pertenezco por ejemplo les pol nosotros estamos prestos para trabajar con los diferentes municipios hemos trabajado con como por ejemplo con el municipio de durán desde el dos mil dieciocho y hemos caminado todos estos años y próximamente el municipio tendrá un sistema de alerta temprana para inundaciones poco a poco tiene que ir resolviendo los problemas con los medios que tienen entonces un mensaje yo creo que importante para los diferentes alcaldes es que tienen una miradita a la academia y también en la academia hay que apoyar a los a los gobiernos locales no en la academia tenemos toda la experticia que se requiere justamente para resolver problemas somos somos un solo país no estar en equipo aquí se trabaja de manera articulada yo me imagino este desde los municipios con el gobierno ministerio ciertos ciertos ciertas instituciones como la misma escuela politécnica del litoral que hacen un gran trabajo en el tema de riesgos sí pero no se articulan todos los todos los gobiernos locales o sea lo importante es que cada uno cumpla con sus funciones y yo creo que tenemos que trabajar mucho en eso justamente en el mes pasado entregamos un reporte en el que participe éramos unos 12 científicos a nivel mundial analizando la efectividad del marco de acción de sendai para la reducción de riesgo de desastres para los que no conocen esto es un acuerdo que hicimos todos los países que estamos en dentro de naciones unidas justamente para cumplir ciertas metas al 2030 y este año se evaluó el como que lo que se ha cumplido desde 2015 hasta la fecha y una de las falencias que encontramos es justamente que hay que trabajar más en el territorio que hay que trabajar más para reducir la vulnerabilidad de las personas y yo soy enfática en esto o sea si no trabajamos con la comunidad si no se trabaja en resolver problemas por ejemplo si un municipio se inunda tiene que resolver el problema de alcantarillado como no resuelve este problema este problema es más importante que cualquier otra cosa porque porque si nos inundamos no solamente que podemos tener este los problemas que ya hemos visto sino que además podemos tener enfermedades entonces un evento va a desatar otro nivel de riesgo en el caso de los de los terremotos hay que tomar en cuenta que todas las universidades del país todas absolutamente todas nuestros estudiantes tienen que hacer lo que se llama prácticas empresariales y prácticas de vinculación es decir que bajo programas coordinados pueden aportar con sus conocimientos en los diferentes municipios de una manera directa yo creo que este hay que reforzar esto yo creo que el mensaje también de los de los periodistas y en este caso de programas como el suyo es sumamente importante para poner en la palestra procesos trabajar todos juntos y la radio y la radio y la radio digital y la televisión y los diferentes medios de comunicación recordar siempre que estamos en un país multiamenaza y ahí viene un tema cultural la gente no quiere ir malas noticias dicen que escuchar temas de proyección es no no para qué me voy a acordar de los malos tiempos no hay que recordarlo para no repetirlo hay que recordar cuando hemos tenido inundaciones erupciones volcánicas o terremotos para que no se repitan los procesos municipios hay gobiernos provinciales que incluso esta parte de riesgo la ven como un gasto innecesario yo desde el punto de vista político algunos este alcaldes prefectos no le toman tal vez en serio esta situación cuando tenemos situaciones como la que vivimos el día sábado es que todo el mundo se acuerda que hay que hacer una política o que hay que ejecutar lo lo que ya está ahí y que en algún momento nunca lo tomaron en cuenta no sé si me escucho doctora veamos a ver si todavía tenemos la señal de la doctora maría del maría del pilar cornejo ex secretaria de riesgos me confirma si todavía la tenemos estamos conversando con la doctora maría del pilar cornejo doctora no sé si me escucho la la con la consulta que le hice si el tema si sobre el tema de las de las políticas no que ahí nos acordamos del de lo que hay que hacer el pero este es un tema también de lo que nosotros llamamos gobernanza no en este orden las instituciones tienen que construir procesos que sean sólidos no es un tema de que como bien dice ocurre el evento y ahí nos estamos acordando de lo que hay que hacer y el tema de de gestión de riesgos es un tema de inversión no es un tema de gas a ver aquí creo que somos muchos para algunos municipios tal vez lo ven así no algunos gobiernos provinciales como gasto porque no ven no es una obra que para ellos que se le se vea para la sociedad pero es una obra que en un futuro puede evitar muchas cosas muchas consecuencias fatales no sé si escuchó doctora sí el el tema es que claro las obras de gestión de riesgos aparentemente no dan votos no entonces como no como no dan votos no por ejemplo el el todo de de turquía nos enseñó que la diferencia entre un alcalde que quiso cumplir todas las normas y los alcaldes que no hicieron que se cumplan no entonces este tema de hacer que se cumplan las normas de generar una política adecuada de gestión de riesgos es importante yo creo que va a un tema responsabilidad si yo estoy postulando para un cargo de dirección de un municipio si yo estoy postulando para un cargo de dirección de un consejo provincial de una prefectura debo ser responsable de mis acciones y lo que tengo que hacer no entonces sí creo que hay que hay que pensar un poco más allá también como ciudadanos en quien votamos por por autoridades no correcto doctora la secretaría de riesgo se creó en el gobierno del ex presidente correa desde allí tenemos secretaría de riesgo o ya existía secretaría de riesgos se crea en el gobierno del presidente correa en el 2009 la constitución del 2008 indica que hay que tener que la gestión de riesgos es un tema transversal hay un tema de derechos ahí de tener el derecho a tener un territorio seguro y este un año después de la constitución 2008 se crea la secretaría de gestión de riesgos y con esta secretaría entonces se cambia en el país que antes solamente respondía a las emergencias con la defensa civil a un sistema que trabaja en la prevención para la prevención se requiere conocer cuáles son las del territorio y cuáles son los riesgos que son las más entonces tenemos ya en este momento bueno yo diría un desastre en que se trabaja con todo no la prevención la mitigación la reducción del riesgo la preparación de la respuesta y la correcto doctora quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros estos minutos de la situación que está atravesando el país esperemos que calme todo lo que estamos viviendo en este momento a pesar de que el invierno también es otro otra situación que está atravesando el país el invierno este invierno la verdad ha sido o está siendo bastante inclemente con los ecuatorianos sí este jaime muchas gracias por la invitación y yo quiero llamar la atención al público también que el invierno no se ha terminado nosotros en espol estamos muy preocupados porque esto se pueda convertir en un fenómeno este de así que estamos atentos las condiciones que se presentan y está trabajando para qué es lo que puede pasar doctora finalmente el gobierno si está si está poniendo los recursos para este tipo de situaciones que estamos viviendo de desastres naturales hay recursos a la mano para atender a la población bueno esa parte yo creo que mejor se la pregunta al a la secretaría de gestión de riesgo sobre el tema de los de los fondos para actuar no hemos visto ayer las soluciones del cohe donde han indicado que van a invertir doscientos millones de dólares en los problemas que se han suscitado por las diferentes emergencias esperemos que así sea lo que sí tenemos que hacer es prevenir prevenir es mejor que esperar a la respuesta está visto que por cada dólar que se invierte uno puede ahorrar entre 4 y 7 dólares esto a nivel mundial entonces si nosotros invertimos una cantidad determinada cuánto podemos ahorrar en el tema de la prevención eso es sumamente importante gracias doctora la doctora maría maría del pilar cornejo justamente conversando con nosotros sobre la situación que hemos vivido este fin de semana el terremoto que lamentablemente se ha llevado varias vidas humanas hasta el momento si no me equivoco van 13 personas fallecidas producto de viviendas que se cayeron que en el momento en un momento en otro momento no se ve gustado que se acercie a un ritje de fin de semana a los córculos